y bueno mis amores la vamos a preparar, hay un seguidor me dijo que es como preparar una jaiba, como preparar cuando el cangrejo lo pone, estoy la zampocha con tu vera, dice que es el mismo proceso, pues vamos a ver como nos vemos como pueden ver aquí las tenemos a la centolla, pero mis amores hay centolla y centollo, o sea centolla es la hembra, miren en este caso, leí que a la hembra se la reconoce por esto que es súper redor y al macho, al centollo se lo conoce porque, bueno, porque su, aquí esta cosa que la tiene en forma como de corazón me dieron dos machos y una hembra, porque esta también es macho y acá es gente aquí donde las ve, vamos a proceder a lavarla, y bueno ya las lavamos, las sobe con cepillo uy, pero esto si es muy puyoso, tengan mucho cuidado porque te puedes hincar como pueden ver aquí tenemos una hoja de orégano, si tuviera chillagua también le colocaría chirarán pero esos montecitos no hay acá, lo único que yo tengo aquí sembradito es lo que es orégano aquí ya saqué algunas hojitas, esto procedemos a echarle al agua donde vamos a poner nuestras centollas el agua tú le vas a poner lo que es sal, si tienes sal granuda mucho mejor, dicen que las preparan con sal granuda pero para las personas que no tienen esa sal, pónganle su sal normal, yo le voy a poner la sal normal también porque no tengo y bueno, vamos a ponerlas a la olla bueno, vamos a proceder a poner la granja, sé la boca arriba mis plebeios porque así dicen solo me entró la gran dota mis plebeios, esta olla no es mía, se la presta a la arrendataria vamos a ver como meto la jota, también creo que hay que colocarle un poco más de agua y bueno, aquí ya la colocamos, ahí dejemos que esto hierva, mientras está hirviendo le calculamos de unos 15 a 20 minutos para proceder a apagar y miren, ahí ya están, las estamos dando enfriar, recién las acabo de sacar ahora sí viene lo más grande, cómo lo vamos a comer estas dos que ustedes ven aquí, estas dos pequeñas, las obsequiaré yo me comeré la granja bueno, lo primero que le haré es quitarle las manitos o patitas como sea, de esta manera, miren le sacamos las patitas las patitas, y miren, para ser mi primera vez, yo ya le mordí, está súper rico, me ha encantado bueno, me dijeron que le sacara esto de aquí eso no vale vamos a sacarle bien a proceder como que, abre, no sé cómo se abre este pero si la boca afloja un poco au, está duro ay, fue bueno, me dijeron que esto le debo de sacar, estas cositas de aquí y como pueden ver aquí nos queda un poquito de juguito, es como que de lo, del caldito de ella misma está súper saladito, me gustó, lo probé, me encantó pensaba botárselo porque, o sea, ustedes saben que es mi primera vez entonces, lo probé y me gustó, lo voy a dejar aquí porque lo quiero sazonar así con limón, salcita y pimienta para poder pinchar, está muy rico le doy acá ah, y se pueden dar cuenta que este cacarón no se le ve así como esas cositas rojitas porque este es macho, o sea, a la hembra así se le ve, creo que es decir, esos son huevitos no sé qué será, pero es una cosa así como rojita que igual eso queda aquí, se le pone aquí, que le sale aquí pero a este no le sale porque es macho esto de aquí se le quita porque esto tiene harina entonces esto no, no, no es comible, hay que quitarse y aquí lo partimos con una cuchara o con lo que ustedes deseen o con un cuchillo así pero no viene nada de carne este es porque es macho bueno, leí que llegó una hembra a sonar más carnuda y los machos no, bueno, al revés pero este, miren, me salió así, no tiene nada pienso yo, mis playos, que como es macho no tiene casi carne porque tiene como un chininin por ahí que con el dedo le el carmina o sea, o con el dedo o con algo es lo único que el miene un poquito, no, es como otros que yo vi por ejemplo, en internet busqué videos y salen como más caro, no, esto no tiene y aquí el cascarón le estoy echando limón porque dije que esto sí me gustó aquí lo voy a echar, bueno, ya está saladito, pimientita a lo personal, mis playos para recién probar esto me gustó, me encantó bueno, no sé si es que le faltaba más engordar o no, pero aquí sí, como que me faltó tiene chininin de carnes ahí adentro que hay que sacárselas con algo pero lo que me llamó la atención de todo esto ya les voy a mostrar que yo abrí una patita ya les voy a abrir una aquí tiene carnecita y me gusta y de hecho con esto sabe súper rico y sin esto también vamos a probar está buena, me encanta creo que lo bueno de esto son las casitas está bueno y miren yo le abro así y miren sale carne o sea esto está riquísimo pero yo me encanta me gusta está bueno, me gusta y miren seguimos abriendo y sale más oh my god está rico mi plato yo pensé que no me gusta pero sí está buenísimo buenísimo y como se pueden dar cuenta cuando sacamos así sale solo la carne aquí y acá ya no nos queda nada ni para partir nada aquí sí va a tocar con un platillo un plaguito con una piedra machacales para que podamos sacar la carne de aquí deben sacarla para ver cómo se ve con una piedra y miren uy no no esto me encantó esto está muy rico ay miren esta belleza me encantó me encantó la idea de siempre cuando uno come cangaro siempre se ensucia y miren esto está súper rico eso está buenísimo para hacer primera vez que como esto y lo preparo e igual si ustedes saben otra manera de prepararlo déjenmelo en los comentarios que para la próxima vez que yo compre puedo preparar los diferentes pero así me ha encantado bueno tal vez si cuando lo compre la próxima vez ojalá el caparazón de acá el que me salió casi sin carne salga acá no ya a ver mira aquí le traigo una para que pruebe elija una ya están cocinadas una de las dos ¿cómo se llama? cangrejo ¿cómo se llama? ¿cengonta? centolla es como el cangrejo ya y ahí busquen en internet cómo comer y a ver ¿cuál? elija ya están cualquiera ya diosito ya mismo le va a gustar su olla muchas gracias ya a usted mira aquí para que le entregue a su señor ¿se ha comido? sí ¿sabe cómo comerlo? sí ya pensé ahí le dice ¿cuál?